Algunos acompañados de sus papás y otros solos. Así acudieron jóvenes de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades al centro de usos múltiples a vacunarse contra COVID-19 con la primera dosis de la farmacéutica Pfizer. Los menores comentaron que se aplicaron el biológico para estar protegidos contra este virus y poder salir más con amigos. Fernanda Reyes, de 14 años, quien cumplirá 15 años el próximo 16 de diciembre, comentó que se aplicó la vacuna para poder salir con sus amigos. Porque ya quiero salir a fiestas y que me de miedo de que me enferme. Sí, ya me siento más tranquila. Brenda Montenegro, de 17 años, vecina de la colonia Valle del Lago, platicó que se siente más tranquila por tener la primera dosis. Pues porque yo creo que es necesario que todos estemos vacunados y suficientemente mejor protegidos que sin la vacuna. Fernando Parra Villarreal, de 17 años, vecino de la colonia Mártires de Cananea, dijo que también está más tranquilo de recibir la primera dosis de Pfizer. La vacunación contra COVID-19 seguirá hasta este domingo en Hermosillo con la primera dosis de Pfizer a jóvenes de 15 a 17 años. Así como en mayores de 18 años de edad y mujeres embarazadas que necesitan iniciar o a completar su esquema de vacunación con AstraZeneca. Con imágenes de Juan Francisco Salazar, Alan Rubio, Meganoticias.